¿Qué es un volizón de tiempo? ¿Qué es un volizón de tiempo no lejano? Los términos de esta administración del gobierno central. Es decir, los proyectos que nosotros estamos tratando acá son proyectos que si bien es cierto no vamos a inaugurar algunos de ellos, pero sí son proyectos que todos los queremos dejar ya iniciados con lo que se llama típicamente una primera pierna, ¿no? Es decir, ya con las obras encaminadas. ¿Qué es un volizón de tiempo? Sin embargo, las nuevas necesidades de puentes que nos han dado las autoridades pasan a fase de estudio, ¿no? Pero la mayoría de puentes se lanzan este año 2015. Otros comenzando el 2016. Los 20 puentes de la Panamericana se empiezan a construir este año 2015, pero algunos de ellos nos van a tomar un plazo más largo del fin de la administración, o sea que se terminarían después de julio del 2016. Gracias. 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 Gracias.